Bailemos con los nenes De lejos se le veía Y sospechó que darle un beso Era como besar uno al papá Qué bonito bigote señores Comentaba la gente Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Qué bonito bigote señores Comentaba la gente Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Escúchalo compadre Pechi Con sus noventa sesenta La bigotuda bien se veía Lucía un bien ajustado Y sus curvas le resaltaban más Despertaba la envidia De todas las muchachas Que en la fiesta veía Y a pesar de su bigote Todos los hombres corrían detrás Qué bonito bigote señores Comentaba la gente Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Qué bonito bigote señores Comentaba la gente Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Qué bonito bigote Qué bonito bigote Qué bonito bigote Capité a tomar chicha Y el bigote todo se le untó Y como estaba inspirado Un piropo nuevo se me ocurrió Le dije Le dije Oiga señorita Disculpe si es que revido soy Quisiera hacer su pañuelo Para limpiar el bigote yo Qué bonito bigote señores Comentaba la gente Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Qué bonito bigote señores Comentaba la gente Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Esa coña A pesar de que se afeite su encanto Mucho más se le nota Pinta de oscurosos labios Para disimular el bigote Mil clases de mascarilla Ya se le debe llevar en la cartera Y a la hora de maquillarse A la pobre se le armó un despelote Qué bonito bigote señores Comentaba la gente Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Qué bonito bigote señores Comentaba la gente Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite